Te falta polenta, querido. Ay, me voy a bañar. Mientras tanto, si querés, podés arreglar lo que trajimos y después veo que vamos a almorzar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Vengo a presentarme nomás. Roberto Zoy. Yo me encargo de gestionar acá el tema del alquiler y eso. Hola. ¿Sí? Sí. Hola, ¿qué hay? Me parece contigable por teléfono. Encantado. Un gusto. No, tranqui. ¿Qué te pasó ahí? Ah, esto. Me corté nivelando las plantas. Tenga cuidado con las espinas. Y, bueno, cualquier cosa, ya saben, están en su casa. La piscina está lista y si necesitan algo, estoy en el chalet del fondo. No está para nada mal. ¿Vos sabés qué? Me puse a ver ese tutorial que me habías enviado. ¿En serio? Sí, pero no lo entendí muy bien. Ay, siempre me pasa lo mismo, maldito sol. Ana, pasa un trapo antes de que se seque, porfa. ¿Puedes limpiar? Sí, sí, ya. Me voy a ayudarte, ¿sí? ¿Seguro que no te querés ir? No, no me cae para nada ese tipo. Ay, Dios mío, boluda. Súper buena onda. Encima el paseo es gratis. Sí, dale. Gratis. Ay, hablamos, amalada. Chao. Gracias. 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 … El tema es que después ella, tipo, entra en confianza y cuando entra en confianza deja de ser así, de broma. Pero siempre fue así. Siempre fue así, en serio. ¡Qué piernas! ¿Y tu chongo? No va a venir peor. Ay, deja de ser boba y celoso. Vení. Vení, dice. ¡Saxos! No te puedo explicar como re pega. Me voy a sentir tan relajada. Yo como que necesitaba eso. Yo me baño ya. ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¿Qué putas es? Me pillaste. Una mala costumbre nomás que tengo. ¿Qué mala costumbre, eh? Boludo, pensé que era tu amiga. Igual quería que ella me pille también. Así no me mirabas la otra noche y mucho menos tu amiga, ¿eh? ¿Qué te pasa nunca? ¿Eh? Ya. Ana, ¿qué hiciste? ¿Qué? ¡Gracias! Ochoan a este fino pкуl. ¡Apagación! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ana. Alondra, yo te juro. Ana, Ana. Yo te juro que no. Yo te juro que no te juro que no te juro que no te juro. Yo te juro que no te juro que no te juro que no te juro. Yo te juro que no te juro que no te juro. Yo te juro que no te juro que no te juro que no te juro. ¡Oh, hay! ¡Suscríbete!